No quiero ni pensar en eso, estuve varios años intentando y ya, ya no quiero pensar. Te hiciste muchos tratamientos. Sí, no, no saben ni que tengo, pero no puedo. Oye, entonces ¿dónde eres tú? ¿Dónde entendiste Ihuacán? San Juan de Ihuacán, es Estado de México. Tu abuelo fue presente, tu papá fue presente. Pero mi abuelo tenía un... ¿Cóferes su guarura? ¿Cóferes su guarura? ¿Qué delicadita está, muy delicada? ¿Qué delicadita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, sí, sí, me impresionaste. ¿De placa? No, bien, estás muy bien. Sí, sí, sí. La cara te ves así más chiquita, sí, son chiquitas. Que tu hija me besó y todo. Sí, ya supe. No, bueno. Además que la viste me dijeron que la viste. Dicen, ay, qué niña tan mona. Bueno, es que no lo oí. Yo estaba acostumbrada de la mesa y la veo caminar y así muy así. Dije, ay, qué bonita niña. ¿De quién es? Es Constanza. Dije, no, no, es loco. Y así, bueno, niña me dio mi beso y mis alíos. Adiós. Adiós. Sí, hermosas. Vamos a ver, nos vemos. Sí. Gracias por el éxito. De permitirnos trabajar tan padre. Quiero que le hablamos un... Hablamos un... De comiso... ¿Cuándo se va? Gracias. Gracias.